¿Está en la tarde o no la da? Sí, también vengo. ¿Está en la tarde? Sí, en la tarde no es a las 6. Sí, está en la tarde que vengo a las 6 y a ver que me traigo la... Ok. Y ayer le dije a Juan y que no me la llevé y que pensaba que en esa torre estuve y no iba a ir a pasar la misa. Sí, sí, en la tarde nos vemos ahí. Sale. Que una charla. Que una charla. De ahí. Ya, con el meью, no voy a parar para entender. Ahoraickattend encarкая. Él seunnitina de las 5. Monóloga Fondo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video